Vamos a hacer una sesión hoy a Jimena, que es la hija de Pepe Ney, que quiere su sesión fotográfica. Entonces, bueno, vamos a hacer hoy una sesión con ella y va a ser en el hotel, pero eso va a ser por ahí de las 6 de la tarde. Son 10 para las 2 y seguimos caminando. ¿Sale? Bye. ¡Ah, mío mío! ¡Hola! Bueno, pues hoy venimos aquí con Pepe a buscar vida silvestre y peces. Caminamos un chingo. ¿Por qué vida silvestre y peces? Ah, no, pues puros peces, ¿verdad? No, sí, todo, pero ¿por qué si tú no haces eso? Ah, pues porque hoy vine a acompañar a Pepe Neyke para que vea su... Estamos buscando vida salvaje, animal. No te dije a ti, estoy buscando vida salvaje, animal. Mande. Y este... Pues resulta que venimos en busca de un letrero que decía, ¡Cuidado, animales salvajes sueltos! Y no lo encontramos. No lo encontramos. Yo juraba que el letrero estaba antes de la entrada del lugar en donde estamos. Pero no. Pero no, exactamente, no. Y entonces creo que lo único que hay ahí, te doy mil dólares y te avientas. Sí, güey. Está bajito. Sí. No traje de baño, güey. ¡Hija de tu! ¡Agárrala, güey! ¡Agárrala! Mira, huye de nosotros, sabe que no puede confiar. Ahí está, saco. Te pongo acá la cámara, yo te cargando y yo te voy grabando. ¿Ahora te dice? Sí. No, no te entendí, pero... ¿Pero es el radiador, güey? No, no te entendí, es que ir agarrando las... 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 La toma de... El glaciador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eres un pendejo, manco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sígueme. Sí. Sí. Están en el campo de batalla y de repente se encuentran en un bello bosque y en un bello, ¿qué? Prado, con flores hermosas, es porque ya se los cargó pipa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos aquí, uno se llama Daisy y el otro se llama Duke, aquí están los nombres. Bueno yo debo de decir que a mi me caga que los animales estén guardados pero creo Creo que es la única manera en que nosotros podemos ver, que podemos ver este tipo de animales aquí, que son impresionantes. Ahí está Pepe. Y se lo come, pero fácil. Están increíbles, tampoco estoy de acuerdo en que los tengan encerrados, pero bueno. Yo tengo dos en la casa, tres. Son chiquitos. Pero tienes dos. Pero no te gustan, güey. Que están del doble de los tigres. Aquí vamos a tratar de hacer algo diferente, ya que la sesión es de 15 años. Y bueno, pues vamos a tratar de que se vea bonita y algo diferente a lo que normalmente hacemos. Allá está un malecón. Y bueno, Pepe al fondo está haciéndolo de su video. Y bueno, suscríbanse a mi canal de fotografía y de algunos lugares a los que voy. Y si les gustan los peces, con Pepe es el canal que tienen que seguir. Ya que él se dedica a todo lo relacionado con peceras marinas y peceras de agua dulce. Y bueno, es una eminencia el señor para esto de las peceras y todos los peces. Todo ese pedo yo, la verdad, no le sé. Pero bueno, él es el experto. Sale. Bye. Ya descubrimos por qué está el guardia aquí. Hasta aquí. Hasta aquí llega lo que es el Paradise. De aquel lado es el Mayan. Lo que era antes Mayan y ahora es Vidanta. Este, no vamos a podernos pasar. De hecho, una amiga de Lidia está allá. Entonces no creo que nade para verla. Este, la otra opción. La otra opción es rentar una lanchita, güey. Pero explícale dónde no podemos pasar porque no va a entender la gente. Bueno, estamos aquí. Vamos a pasar primero aquí, ¿no? Para hacer unas tomas allá bien bonitas. Echarnos un clavado, pero resulta que no se puede. Entonces yo a lo lejos, desde la playa, allá, veía aquella punta donde sí había gente y dije, ah, pues allá sí alcanzamos a pasar. Pero resulta que pues tienes o qué cruzar nadando o estar hospedado en aquel resort de allá. Entonces definitivamente, en pocas palabras, no se puede. Pero bueno, estamos aquí. Esta es la entrada a la marina. Ah, y aquí dice que está dañado. ¿Cómo se llama? Corredor. El corredor está dañado. Exacto. Es una mamada que no lo arregla. Pero bueno, entonces pues hasta aquí llegamos. En esta parte. Aquí yo creo que vamos a hacer algunas tomas con el dron, ¿cierto? O falso. Ah, sí, que lo ve. Y este, hay que ver a cómo está, a cómo está el aire, pero ondea poquito. Estamos con bandera roja. Y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero nuestros drones... Exacto, se lo apelan al aire, según esto, ¿vale? Bye. No, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya volamos los drones, todo salió bien, no hubo percances, no hubo choques, no hubo nada. No hubo heridos. Exacto. Todo bien. Estamos aquí disfrutando de la sombra porque el calor está muy cabrón y ya estamos muy quemados. Entonces, bueno, ahorita vamos a estar en las fauces de un cocodrilo. Vamos exactamente a nadar con cocodrilos. Entonces, ahorita vamos a cambiar el case, vamos a ponerle para que pueda sumergirse la cámara y vamos a ver qué se siente estar en una alberca con cocodrilos. Estamos llegando a donde están los cocos. Se dice a huevo. A ver otra vez. ¿Te gusta la alberca? A huevo. A huevo. Eso. Estamos arriesgando la vida al estar en este recipiente protegido. Eso está bien. Nomás hay que solar la ola, ¿ok? Ahí, ahí, ahí. Ahí viene la ola. Están mojando esto, ¿no hay problema? No, nomás se puede dar choque. A ver ahí, por acá. A ver si ya. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Un poquito más arriba ahí! ¡Esperate ahí! ¡Esperate ahí! ¡Esperate el cabello de la cara! ¡Esta es la buena! ¡Fue lo tuyo! ¡Ay! ¡Que calientito! No más Ahí viene, ahí viene No más Diríganselo nomás bien a ella, ¿ok? ¡Ah, que no es perfecta! ¡Sale otra vez! Vamos a ver si la tenemos ¡Ah! 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 ¡Gracias!